Hola que tal amigos de youtube yo soy Skart y nosotros somos Jobs. En la sección de hoy continuaremos con el x58, bueno que será el x58 comenzaremos por las plataformas x58 chinas de socket lga 1366, bueno el día de hoy venía con un guión y la verdad no tengo el guión, bueno si tengo el guión hecho pero si lo leo soy un desastre, sufro de algo que se llama dislexia, aunque muchos no lo crean y sé que a ustedes tampoco les importa, solo quieren ver este vídeo porque quieren más información y lo cierto es que aquí las voy a traer, voy a decirlas de una manera desordenada porque no quiero liarme leyendo y estar grabando y repitiendo este vídeo una y otra vez, así que comencemos, el x58 es uno de los chips más populares en el mundo del gaming de las plataformas chinas, entonces este sería nuestra plataforma de entrada, porque diríamos que nuestra plataforma de entrada en esta no podemos encontrar mejoras digamoslo así sustanciales, es decir si compramos el procesador tope de gama sería equivalente a un procesador de gama de entrada de nuestra época, o de gama incluso podríamos llegar a ser el rival un poco de un gama media, por ejemplo un 9400 F, un 3600 o un 3500 de Ryzen, entonces continuando con esto empecemos a hablar ahora si del socket de lga 1366, no vamos a hablar de fecha de inicio porque no es tan relevante pero si vamos a hablar de las oportunidades que tenemos con este hardware, si estás buscando algo para entretenerte y no gastar mucho dinero y que te pueda durar dos años máximo entonces este es tu vídeo, el x58 es el chipset más popular recordemos que hay chipset para servidores que es el 3400, 3420, 3450, 5500, 5520 y 7500, de ahí no sé absolutamente más de chipset para esta plataforma, lo cierto es que el mejor chipset para esta plataforma es el x58 ya que es el que menos errores nos va a dar, porque digo el que menos errores nos va a dar, resulta y pasa que las plataformas chinas en este tipo de plataformas, como fueron las primeras plataformas que se empezaron, empezaron a salir para esto del mundo del gaming, los chinas empezaron a ver una oportunidad en la venta de procesadores de segunda mano de servidores, entonces empezaron a crear placas bases y sacaron placas bases muchas de ellas con el chipset x58 y algunas otras con los chipset anteriormente mencionados, entonces el x58 trajo consigo muchos problemas, inconvenientes, bueno empecemos a mencionar algunos inconvenientes como problemas en desconexiones con la LAN, es una de las más típicas en las board de digamoslo así, más baratas de esta plataforma, también tiene otros problemas como los ventiladores, no tiene control de los ventiladores, por lo regular tira los ventiladores al máximo así que hace un ruido espantoso, este problema se puede corregir con una controladora de ventiladores, es cierto, nos tendríamos que gastar alrededor de 15 dólares más, no es algo preocupante y otros inconvenientes como problemas de sobrecalentamientos en las VRM y entre otras por ejemplo como no reconocer algunos puertos SATA o a veces no reconoce los discos duros, eso recordando así que tiene que ver más que todo en plataformas x58 digámoslo de primera generación que eran las primeras revisiones o plataformas más baratas, bueno mi recomendación aquí siempre va a ser lo más top en esta plataforma, escuchenlo bien en esta plataforma porque si queremos obtener el mejor rendimiento de este procesador compremos la plataforma o la board más costosa que sería la x58 deluxe de one and ship, no tengo ningún acuerdo comercial, no, ojalá y me patrocinaran, sí, esta es la board por excelencia para esta plataforma, esta plataforma nos ofrece triple channel, si no estoy mal es la única que nos ofrece este triple channel y es real, esta plataforma cuesta si no estoy mal 82 dólares, es la más costosa, si es la más costosa, para los que buscan algo barato, sí, porque podemos encontrar plataformas de 35 dólares, o sea tienen 50 dólares de diferencia, pero es la que mejor resultado nos va a dar, mejor eficiencia nos va a dar y la que mayor nos va a durar, es decir, no vamos a tener problemas de sobrecalentamiento en los chips como muchos otros, no vamos a tener problemas de sobrecalentamiento en las VRM como muchos otros y además tiene mejores fases de alimentación, punto, podríamos decir que esta sería la board gama alta para esta plataforma x58, entonces queremos hablar más al respecto del corazón de esta plataforma, que son los procesadores, esta plataforma x58 y sus procesadores son la línea x56xx, digamoslo de esa manera, entonces cuál sería el procesador tope de gama para esta plataforma, el x5690, este es el procesador por excelencia, podemos encontrar otros procesadores bastante potentes que es el x5680 y el w3680, estos serían los tres procesadores más potentes, los gama alta de esta plataforma, pero, pero son los más costosos, entonces los recomiendo, sí, para aquel que no le importe llegar a ese extremo de gastarse un poquito más y tener un poquito más de frecuencias, bien, bienvenido sea ese procesador para aquellos que quieren gastarse ese dinero, porque sin estimar ese procesador cuesta alrededor de 80 dólares, es decir que entre board y procesador llevamos 160 dólares, es algo bastante costoso, entonces en este canal realmente estamos buscando lo que todos queremos, calidad-precio, entonces, cuál sería la calidad-precio en esta plataforma, la respuesta es el x5670 y el x5675, el x5670 cuesta alrededor de 17 dólares, en algunos casos 20 dólares y el x5675 cuesta 25 a 30 dólares, tienen un muy buen rendimiento, asemejándose con el procesador, el 4700, perdón, me equivoqué, estoy mencionando un procesador de cuarta generación, un Core i7, se asemeja mucho a un procesador, podríamos decir que un séptima generación de un Core i7 o un 9400 de Intel o un Ryzen 3500 de AMD, no suena tan mal cierto, pero recordemos que esto, esta potencia se la vamos a sacar más que todo con la board Juan and Xi, la x58 deluxe, ojo, la x58 deluxe es la board que lo voy a recomendar, ahora, hay más procesadores para esta plataforma, sí, hay muchos más procesadores, y hay procesadores de la línea E, que son los absurdamente más malos con el TDP más alto, y la línea L, que son la que tiene el TDP más bajo, pero de igual modo nos puede entregar hasta 6 núcleos, todos estos procesadores que les he mencionado, excepto la línea E, todos, absolutamente todos, tienen 6 núcleos, vuelvo y repito, excepto la línea E, que en algunos casos tiene 2 núcleos y máximo 4, teniendo un TDP absurdamente bajo, que o alto, de 80 watts, y siendo el TDP más alto en esta plataforma LX, 5690 de 95 watts, así que no vamos a tener que preocuparnos por tener que comprar un cooler exageradamente grande para mantener a raya las temperaturas, porque realmente estas plataformas no son tan calientes, pudiendo así comprar un disipador de 4 HEP PAI, y mantener una temperatura de 60 grados en cargas de estrés, ahora sé que muchos van a decir, por ahí, ay, es que yo tengo un disipador de 4 HEP PAI, y la temperatura me llega a 90 grados, de pronto es que le estás echando crema dental, yo no sé que le estarás echando, para que lleguen a esas temperaturas, lo cierto es que es suficiente para mantener a raya las temperaturas de estos disipadores que les he mencionado, bueno, entonces sigamos hablando acerca de la línea L, la línea L, ¿para qué la recomendaría? Para aquellas personas que quieren armarse un equipo de componentes baratos, muy baratos, exageradamente baratos, y solamente utilizarlo para cuestiones afismáticas, sin tener que sentir un desempeño malo, recordemos que esta plataforma es X58, lamentablemente solo son SATA 2, podemos mejorar la SATA 3, sí, comprándole un puerto PCI a SATA 3, y así poder mejorar la experiencia de velocidades en los sistemas operativos, entonces, vuelvo y les repito, la línea L solo sirve para lo que les dije, uso doméstico, de pronto ver películas, entrar a YouTube, estar en Facebook, sin tener un mal desempeño, tener una muy buena plataforma, recordemos que sería una plataforma de 6 núcleos con una frecuencia máxima de 2.8, esa es la que nos va a entregar la máxima de la línea L, pero creo, creo, que por el precio de que compramos un L, podremos comprar un X56 y 70, más o menos, creo que están casi en el mismo precio, de la línea L es un poco más económica, pero recordemos que por 2, 5 dólares, no valdría la pena realmente comprar una línea L, y jamás les recomendaré una línea E, entonces, no vale la pena siquiera hablar de la línea E. Ahora, ¿cuál es la gráfica con la cual vamos a montar nuestro X58? La gráfica más popular para esta board, para esta plataforma, sería la 750 Ti, pero esperen un momento, la 750 Ti es una muy buena plataforma, pero podemos conseguir una plataforma mucho más moderna, creo que puede tener un mejor desempeño, que sería la RX 550 de 4 GB, o incluso la RX 560, esta sería la inicial para esta plataforma, lo cierto es que esta plataforma podría rendir bien hasta con una 1660, una 1660 Super, una 1660 Ti, hasta allí sería mi recomendación, no recomendaría gastar mucho más dinero en una gráfica, en esta plataforma, porque nos haría un enorme cuello de botella, y se desperdiciaría la potencia de nuestra gráfica, entonces, mi recomendación aquí va a ser, la siguiente, entonces, armemos la computadora virtualmente, pondríamos 24 GB de RAM en esta computadora, con un triple channel, es DDR3 de 1333, la pondríamos con memoria RAM de servidor, cuyas latencias son bastante bajas, y se aprovecha mucho este procesador, montaremos la Boar Huanan Sheet X58 de luz, montaremos, oh, una SSD Kingdian, Kingspeed o Goldenfield, cualquiera de las tres son muy buenas SSDs chinas, recordemos que estamos hablando de plataformas chinas, así que armémoslas con la mayor parte de los componentes chinos, entonces, repito, Kingdian, Kingspeed o Goldenfield, podemos poner una SSD de 240 GB, para no quedarnos corto entre sistema operativo y programas, y un disco duro, ya sea de 500 GB, si encontramos un disco duro de esas dimensiones tan antiguas, o mínimamente de 1 TB, el disipador de 4-Head Pi, preferiblemente de torre, con un ventilador, el procesador LX5670, y como gráfica me voy a rajar, como gráfica vamos a poner la RX570, la gráfica de Full HD por excelencia, esta gráfica es de Full HD con 60 cuadros estables, con configuraciones media y alta en algunos juegos, en configuraciones épicas, sin perder calidad visual y calidad de jugabilidad, entonces, esta sería nuestra configuración ideal, acá abajo en la descripción, les dejaré esta configuración, por si de pronto están interesados, recordemos, me van a preguntar siempre, ah, que me recomiendas este kit, este kit, en estos kits de X58, no es tan notable, digamos, la pérdida, digamos, o la pérdida, no, el gasto de más que tenemos cuando compramos kits, es cierto, no se siente tanto, pero si podemos ahorrar mucho, para comprar componentes extras, como la Wi-Fi, y cosas así, es mejor comprarlo por separado, se demora, se demora de pronto un poco más, porque algunos componentes llegan retrasados, sí, es cierto, pero tenemos, uno, la satisfacción de que armamos el equipo a nuestro gusto, con los materiales de nuestro gusto, y aparte, vamos a tener un pequeño ahorro en las plataformas X58, luego lo hablemos de las plataformas X79, X99, y veremos que entre más, entre más cara sea la plataforma, por así decirlo, que es la X59, veremos un ahorro brutal cuando compramos componentes por separado, se lo digo por la experiencia, nunca he comprado kits, pero sí los he comparado, y la verdad es que se ahorra uno mucho dinero, en muchos casos me he ahorrado más de 120 dólares, y se los aconsejo, 120 dólares, podemos comprar ciertos accesorios, que nos podrán mejorar el manejo de estos equipos, entonces, vuelvo y les repito, si quieren armar esto, ármenlo ustedes mismos, buscando pieza por pieza, es la mejor experiencia, la mejor sensación que van a poder tener, sistema operativo que les recomiendo, Windows 10, punto, ahora sí, esto ha sido todo por hoy, si me faltó algo, deja en tus comentarios lo que me haya faltado, vuelvo y les repito, tenía un guión, no lo seguí, porque soy muy malo leyendo, así que nos vemos en un próximo vídeo, hey, no te vayas, un momento, un momento, no te vayas sin suscribirte, te tengo visto, eres de aquellos que entran al canal y no se suscriben, por favor, colabora con la comunidad, estamos creciendo en comunidad, tú, amigo de España, tú, amigo de México, tú, amigo de Chile, tú, amigo de Perú, tú, amigo de Colombia, por favor, si entraste hasta aquí, y has visto estos vídeos, y te has nutrido con este material, por favor, suscríbete y dale un like, y activa la campanita para ver nuestros próximos vídeos, hasta la próxima, y esto ha sido todo en Japs.